El destino de Taxco obtuvo 72 millones de pesos en derrama económica en el periodo vacacional de verano 2023, generado por 26 mil turistas que estuvieron del 21 de julio al 20 de agosto de este año. La Secretaría de Turismo Estatal informó que por esta estadística, Taxco tuvo un promedio general de 49% de ocupación hotelera en las cinco semanas del periodo vacacional de verano 2023. En cuanto a la estadística específica diaria, el penúltimo fin de semana del periodo vacacional de verano 2023, el destino de Taxco presentó una ocupación hotelera el domingo de 83.6%, como se ha mantenido en los últimos fines de semana de acuerdo a la estadística de la propia Secretaría de Turismo. La dependencia estatal informó que desde que comenzó la penúltima semana de azueto, el Pueblo Mágico tuvo una constante disminución en la pernocta por lo que el lunes pasado y después de estar en 84.4% el domingo, llegó a 29.3%. RTG Noticias, Raimundo Ruiz